Ahora Bien, nos vamos a ir de inmediato hasta la comuna de Macul donde una familia ha sufrido ahí un violento asalto nos va a contar todos los detalles Carlos Melín Hola Carlos Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días por acá la Sofía porque me encuentro precisamente en el pasaje Las Loicas 5053 Casa R precisamente esta vivienda que estamos viendo en pantalla de color azul la familia que vive al interior fue víctima de un violento asalto esto habría ocurrido a eso de las 4 de la mañana y de acuerdo con la información que hemos podido recopilar por parte de vecinos habrían ingresado entre 2 a 3 sujetos habrían saltado la pandereta y también habrían forzado la puerta para hacer el ingreso ellos buscaban robar distintas especies nos dijeron que revisaron la casa completa dieron vuelto todo y no contento con ello también golpearon a las personas que estaban al interior se trataría de una mujer de sobre los 80 años y a un adulto por sobre los 50 años los dejaron con distintas heridas de distinta gravedad ahí estas personas alcanzaron a sustraer a la camioneta de color blanco que estaba al interior arrancaron con ella y huyeron de forma rápida obviamente esto encendió las alarmas por parte de los vecinos incluso se activó la alarma comunitaria a este lugar se hizo el llamado a la institución policial a Carabineros para que concurriera a este lugar y también a raíz de ello estas personas fueron trasladadas a los recintos asistenciales para observar sus heridas precisamente al interior se encuentra personal de la API la brigada de robos oriente de la policía de investigaciones realizando todas las diligencias correspondientes para esclarecer estos hechos bueno tenemos declaraciones en torno a este procedimiento los invito a revisarlas de inmediato tuvimos un asalto se metieron tres delincuentes jóvenes sin contemplación agredieron a la dueña de casa al dueño de casa lo dejaron tirado en el suelo sangrando le pegaron un pequeño corte en el cuello con una cosa punzante la verdad que la violencia fue extrema y bueno se llevaron la camioneta se llevaron varios enseres de la casa ya la inseguridad ya está ya la verdad desbordada proceden de inmediato de agredirlo en el cuello con un corte con un arma corto punzante y también a su madre de 87 años que la golpean con golpes de pie y puño la persona adulta iba con lo que es lesiones leves y lo que sería el hombre adulto iba con lesiones menos graves pero ambos sin riesgo vital claro y teníamos las declaraciones por parte de este operativo vemos también que al interior se encuentra personal del API realizando todas las diligencias sacando fotografías todo esto dar con el paradero de estos sujetos en el que de momento no hay detenidos y afortunadamente esta familia se encuentra fuera de riesgo vital con estas heridas de carácter leve vamos a seguir contándoles toda la información policial de estas últimas